Salto, para hacerle un, brindarles un gran y hermoso show para todos ustedes, espero que lo disfruten acá me dijeron que hay una cena de abogados, así que buenas noches para ustedes también y para todos los amigos presentes, que son, pregunto, pregunto, son todos de aquí de Salto o hay aquí de de afuera? no, todos de Salto, todos los locales, vamos a esta noche así que señores, sin perreír el tiempo, vamos a arrancar con un gran cantante les gusta, a ver, pregunto, pregunto, hay muchas mujeres por acá pregunto, ¿son románticas ustedes? con sus maridos, amantes entonces para arrancar, les voy a presentar a un gran cantante llega para todos ustedes, y por favor con un fuerte aplauso, al señor Luis Miguel ¡Pásapaz! Pásapaz solitaria cambera en la vipina la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que no hace llorar El otro día fuimos con mi mamá Fuimos a un McDonald's Me pedí una cajita feliz Después nos vimos por varios lados Fuimos a un recital de Ricardo Montané Y nos dedicó el tema Soy Feliz Porque la verdad que Riquelme Riquelme está feliz Y el aplauso para los más queridos Gracias Román Gracias Román Que orgullo Argentino Señoras y señores Nos apaga la luz Bueno, saquense la ropa No, 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 no Atención Bueno, por ejemplo ¿No tiene la Carlos Tévez? Sí Yo tengo ganas de volver a jugar a la selección Pero no me llama Hay que ver si ahora El que te pegue el patón Pausa Me llama para jugar Porque la verdad que De match es benedífico Aparte yo volví a jugar a Boca De alguna manera Aparte, verlo al Diego Lo que voy a ver No, no, no No, no No, no No, no No